¡Suscríbete al canal! En su función de expertos en demoliciones, los granaderos proporcionan artillería pesada donde y cuando sea necesario. Los especialistas manejan algunos de nuestros equipos más avanzados, los campones robóticos en el campo de batalla que se pueden usar para el combate y la atención médica sobre el terreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Llevémoslo dentro! ¡Suscríbete al canal! Bien. He adaptado el repulsor con piezas recuperadas de su antiguo motor. Eso debería de corregir la desestabilización. Vamos, Fido. Funcionará. ¡Comandante! Poner en contacto nuestra tecnología con la suya es difícil. Lily Shen, ingeniera jefe. A su servicio. Seguro que esperaba a ver a mi padre. Con todo lo que ha ocurrido, supongo que el jefe central no se lo ha dicho aún. Ha muerto. Papá sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí. Esta nave es el trabajo de toda su vida. Sé que le habría encantado enseñarle todos sus rincones. Solía hablar mucho de usted. Puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó. Aunque no lo parezca, desde aquí puedo fabricar casi todo lo que se le ocurra. Con un poco más de ayuda, estará sorprendido de lo que puedo hacer. Es un honor conocerle por fin, comandante. No puedo prometer milagros, comandante. Pero probablemente pueda montar algo de esto en poco tiempo. Sugiero que empecemos con un botiquín. No tardará en resultar útil. A ello voy, comandante. Parece que Taigan ha progresado en su investigación. Tenemos que reunirnos con él en el laboratorio. ¿Cuánta de mi propia investigación empleada en este sencillo diseño? Si lo hubiera sabido. Ah, comandante, qué oportuno. Ha habido algunos progresos. He logrado determinar varios componentes clave del chip implantado en su cráneo. Mi análisis revela que su función principal era servir de conducto para transmitir una gran cantidad de datos directamente a su corteza cerebral. Una vez cortada la conexión principal, gran parte de los datos se ha perdido. Pero quedan varios fragmentos... fantasmas, por así decirlo. Observe. Simulacros de combates tácticos. Juegos de guerra. El volumen de enfrentamientos que procesaba era asombroso. Es... Es realmente increíble que haya sobrevivido tanto tiempo. Aunque tal vez le parezca desconcertante, hay una buena noticia. Este chip guarda un sorprendente parecido con un implante médico que ayudé a desarrollar en la clínica de terapia genética de New Providence. Por lo que entendí, los implantes se diseñaron únicamente para oficiales de alto rango de Advent, capitanes o superiores. Recuperar un chip de uno de esos oficiales sería la única forma de saberlo con certeza. Comandante, una mayor comprensión de estos implantes sería indudablemente beneficiosa. Cuatro objetivos añadidos. Es evidente que los oficiales de Advent han sido modificados para dar órdenes iónicamente a sus subordinados. La clave es el chip implantado. Ese campo de investigación me parece uno de los más fascinantes. Empezaremos a trabajar de inmediato. Le avisaré cuando dispongamos de un informe completo. Parece que Shen ha puesto en marcha el módulo, comandante. Le estamos esperando. Pero aléjense del perímetro, ¿entendido? Comandante, bien. Creo que aquí tenemos algo. A pesar de los esfuerzos de Advent, aún hay gente que se niega a creer sus mentiras. Es hora de que sepan que no están solos. Ya hemos localizado un objetivo para nuestra primera operación. Señor, dada nuestra ubicación actual, es imposible que el Sky Ranger alcance esa posición. ¿Quién ha dicho nada del Sky Ranger? Shen, informe de situación. ¿Listos? ¿La respuesta corta? Sí. Pero será mejor que todo el mundo se agarre bien. ¡Suscríbete al canal! Estamos listos para actuar, comandante. Si atacamos a Atena, ya donde esté, ayudaremos a reforzar la resistencia. A cambio, ésta ofrecerá personal y apoyo material a nuestras operaciones. Comandante, parece que Shen nos ha preparado un botiquín. Deberíamos equipar a un soldado con él antes del despliegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pelotón está listo para desplegarse a su orden, comandante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!